Jairo Oviedo, coordinador de la misión de observación electoral en el departamento, asegura que según el seguimiento de las actuales elecciones, se notaron sobrecostos exagerados en el valor de la publicidad que superaban lo establecido por la ley. Y una situación que yo creo que es evidente y seguramente esperamos que las campañas le puedan dar claridad a las autoridades y a la opinión pública que es el hecho de que seguramente los topes electorales que fueron establecidos por la ley para la inversión en las campañas electorales fueron superados ampliamente. Para el caso de Cúcuta, la financiación permitida estaba alrededor de los 1.500 millones de pesos por campaña a la alcaldía y si uno mira fácilmente de manera muy objetiva y desprevenida, este tope fue superado con creces por varias de las campañas. Para Oviedo es preocupante la forma de devolver estos favores políticos para quienes financiaron las millonarias campañas. Bueno, para nadie es un secreto que los mecanismos de contratación son el primer gran espacio a través de los cuales los favores políticos en una campaña que ha empeñado a inversionistas su estrategia de financiación se recupera. Si una campaña electoral ha recibido un porcentaje importante de recursos de inversionistas, estos inversionistas lo hacen apuntando a que posteriormente cuando ese candidato o candidata sea elegido va a recuperar a través de la contratación estatal con los contratos que reciba de la respectiva administración esa inversión con sus respectivos intereses. Esta y otras situaciones irregulares fueron las observadas durante los comicios 2015, tales como trasumancia y compra de votos.